Gracias, señor Presidente. Hoy queríamos trasladarle un proyecto que nos hiciera llegar algunos vecinos del paraje de nuestro departamento, de la colonia Noceli Río, que están viendo con pena la falta de mantenimiento en su espacio público. Esos vecinos cuentan con dos escuelas rurales en la zona, que son la escuela número 47 y la escuela 78. Aproximadamente se hizo un trabajo con unos 40 vecinos, niños y jóvenes y adultos, con el apoyo de algunas de las maestras de la localidad, en donde los guió y los trató de ayudar en qué es la problemática que ellos tienen. Y realmente da mucha pena aquella plaza que tuvo o intentó llegar a ser un espacio de encuentro que esté tan abandonado. Hoy en día se encuentran los tres mástiles y el busto Artiga y dos mesas, en donde no hay más que un tobogán viejo y despintado. Consideramos que sería bueno a corto plazo considerar una mejora de esa plaza. evaluar el trabajo que hicieron los vecinos, que lo vamos nosotros a acercar a la Comisión de Obras para que lo pueda charlar con el director de obra y si tenemos posibilidad en un nuevo superábil que se tome en cuenta esta plazoleta para los vecinos de esa zona. Y nos dieron también una visión, como siempre los vecinos aportan, de la necesidad de que cuenten con plazas de banco, silla, hamaca, etcétera, pero también algo me parece que escapa a lo normal o a alguna iniciativa que veníamos tomando, que piden una esplanada para patín, una cancha de voleibol y zona de recreación para juegos múltiples. Yo no quise preguntar lo de juegos múltiples, podría ser una cancha abierta, con las distintas líneas de voleibol, de... No, ellos entienden que son esas canchas que se hacen para bicis de competición, de acrobacia, que también sirven para patinete y para... Bueno, XMO, un edil me ayuda con la explicación que intento dar. Bueno, pero me llamó la atención que en nuestro interior nuestros vecinos tuvieran la ubicación y el interés mismo de lo que quieren para su lugar. Una grata sorpresa y gracias a la... También hay que decirlo, gracias a la conectividad de internet que hoy tienen, hicieron todo este trabajo desde la escuela, desde la zona cercana a la escuela con el internet para poder buscar lo que querían. Sacaron la medida en el padrón de dónde estarían ubicados y sacaron las medidas de los metros que también querían hacer cada lugar de recreación. Me parece que es una visión buena, un aporte bueno. Y quisiera también compartir con la Junta y que pase a la Comisión de Obras para que el predio que estamos hablando está en la calle Ariel Abreu Rodríguez, entre calle 10, calle 12 y calle C3 de la colonia Roseli Río. Se puede ingresar por el Google Map y se puede verificar las calles que estoy diciendo. Pero este trabajo que hicieran los vecinos lo voy a solicitar que pase a la Comisión de Obras para que pueda hablarlo con el director de obra y quizás lograr una mejora de ese espacio. Y también así enriquecer el debate. Porque creo que acá hay un aporte de la ciudadanía desinteresada, que uno no hace más que trasladarlo, pero con un cariño me parece y con una dedicación importante. Si bien no hay un presupuesto hecho, pero hay algo más que solamente una solicitud. Me parece que es algo bueno. Nada, quería que mis palabras en este caso pasen a la Comisión de Obras, le vamos a acercar el proyecto y al director de obra de la Intendencia y al Intendente Departamental. Gracias, señor Presidente.